¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo, reacción Reacción, sabadito ¿Estamos a sábado? Sí, ¿no? Sabadito de reacciones ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó, jefe? All right, reserve John Timmy, con Davey Underwater Vamos a meterle el playboy Doocy, official video Sabía que había salido la canción, no me la he escuchado No he escuchado nada, pero estaba esperando al vídeo Y como el vídeo siempre tarda normalmente Un ratito Che, a ver si tarda un ratito ¿Sí o no? A ver si tarda un par de ratitos Pues vamos a escucharla Con vídeo y todo, vamos a darle ¿Qué pasó, jefe? Cabrón, no estoy escuchando nada porque tengo esto apagado porque soy medio tonto Momento, ¿eh? Claro, tengo que encenderlo ¿Qué pasó, jefe? Oh 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 Díbelo No sale el beautista crecía desde que se hizo la teta y el booty Le pregunta si se va a toa, dice que se atreve Que si me voy a venir, que adentro yo se lo deje Que no es celosa y peleando por otras mujeres Un hija putita es lo que tú eres Una hija, eh No tengo un bajito porque YouTube está así Está así mirando, está mirando Cuando está bella que me llama y le caigo Moña pa' que me siempre le traigo Y siempre me la engancho cuando salgo Pero eso es por si algo Eso es por si algo Baby enrolúmbate y ya voy por ti Me prepara, te voy a que se la saque Sin tocarla, el doctor de la teta Siento que va a entrar de un chimera Una manela, de una manela Como puta la trate Yo vamos a irte a esa pussy Apaga la luz uva la musica El doctor Rosita Tú sí Esa bella cruz y es una bella que la boca le escupí Quiere que la trate como puta Ella quiere el coli juca Que la boca le escupa Y se lo ponga en la ducha Como tú no hay mucha El Totito Rosa Pucha Sabes que soy el timo Un chingando soy el que... El Totito Rosa Pucha o Pucsia En plan Como tú no hay mucha El Totito Rosa Pucha o Pucsia Se moja con baby de Lunay O modelito de mora En el DM me pide un raid Cuando me ven las motora Baby vámonos Sobran las pacas pa costearte Baby cómo no Chinga conmigo hasta en el carro No dice que no Cuando está la yaca me llamo y le caigo A tu noviecito hay que matarlo Se quita los panties en el... A tu noviecito hay que matarlo Se puso seria la cosa Se quita los panties en el Lambo Baby está chingando con un diablo Baby enrola un bate Quiero verte en nubas Dentro un yate Tengo diamante en el pate En el Marlar en negro mate Quiere que como puta la trate Yo no voy a mojar de esa pucsia Apaga la luz uja la music El Totito Rosa Pucha Esa baby es exclusiva Es una bellaca en la boca El Scoopy El Demon El Demon Es muy característico de Baby De las mejores cosas Eeeh Yo voy a mojar de esa pucsia Apaga la luz uja la music El Totito Rosa Pucha Esa baby es exclusiva Es una bella que a la boca La escupe en la cama A ver, tengo que decir Que esto me pasa en pocas canciones La base no me ha molado tanto Osea está guay la base Pero siento que Junshimi y Davey Han estado muy muy por encima de la base Dicho esto La base no es mala Pero Me esperaba otra base Con un junte de estos dos La verdad No sé A lo mejor un poco más lenta A ver Hacemos un momentito Ve lo que te digo A lo mejor un poquito más lenta Me hubiera molado más Pero está guay la canción Me mola Me mola Está dura Ahora que hagan otra Que hagan otra Para la próxima semana Que hagan otra Gente, espero que os haya gustado Comentarios No hay palabra o ritmo Suscríbanse Underwater Suscríbanse Underwater Suscríbanse Junshimi Por aquí Todo el mundo Mi Twitter Instagram Y Twitter Y Y Twitch Twitter, Instagram Mi Twitter He dicho Twitter, Instagram y Twitch Y nos vemos en la siguiente Os quiero mucho besito Nos vemos hasta luego Con el Flayball Besito, bye bye